Así se inventaron las tarjetas en el fútbol. Hasta 1970, los árbitros sancionaban a los jugadores de forma verbal. Este era un método muy poco claro, tanto para los jugadores como para los aficionados que miraban desde lejos. En el Mundial de Inglaterra de 1966, el jugador argentino Antonio Ratín fue expulsado en un partido ante la selección anfitriona. Ratín se negaba a salir del campo, aduciendo que no entendía las indicaciones del árbitro alemán Rudolf Heidlein. Esto demoró el partido y terminó con el argentino sentado en la alfombra roja de la reina, esperando un traductor. Ante esto, Ken Aston, encargado del arbitraje dentro de la FIFA, propuso un sistema de tarjetas inspirado en los colores del semáforo. Esto sería fácil de entender para todos los involucrados, independientemente de su cultura. El sistema se adoptó en 1970, aunque en España utilizaron tarjeta blanca en vez de amarilla durante 6 temporadas antes de adaptarse. Dale, hagan lo que quieran. El primer amonestado de la historia fue el soviético Kaki Asatiani, en el partido inaugural del Mundial de México de ese año. Mientras que el primer expulsado fue el chileno Carlos Kasley, en el Mundial de Alemania de 1974.